¡Suscríbete! Con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. ¡Arabia Saudita contra Emiratos Árabes Unidos! Hay que estar seguros con los pases en ese sector. Envío largo del arquero. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Ahí está el pase, ¿puede ser bueno o no? No se entendieron esta vez. ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Gran Paz a través de la defensa! Ahora saque de banda. ¡Cuidado que puede terminar en gol! Por ahora ninguno encuentra la manera de llegar al arco. Está demasiado trabado en el medio campo. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. La filtra la carrera. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Salen de contragolpe! ¡Hassan Tambakti recupera la pelota! ¡Salem Aldabsari! ¡Distribuye por el costado derecho! ¡Centro, la área, cabecea! ¡Puede ser! ¡Se anticipa! ¡Y la aleja del área! ¡Aleja el peligro de su arco! ¡Hassan Tambakti! ¡Siempre está bien ubicado para recibir! ¡A ver si la aguanta! ¡Mohamed Cano! ¡Esta puede ser buena! ¡A ver qué pasa! ¡Ay, qué pena! ¡Mira el reloj y marca! ¡Qué marca, amigos, del fútbol! ¡Que se ha terminado la primera mitad! ¡Los primeros 45 minutos terminan sin golpes! ¡Pero el partido estuvo lejos de aburrir! ¡Hubo situaciones y mucho peligro! ¡Esperamos lo mismo para la segunda parte! ¡Qué te pareció la primera mitad! ¡Flojo primer tiempo! ¡Flojísimo! ¡El equipo no jugó a nada! ¡No creó situaciones! ¡No pateó al arco! ¡Un planteo demasiado mezquino! ¡La gente vino a gritar goles! ¡A sentir emociones! ¡Esperemos que llegue en la segunda parte! ¡Por ahora esto está 0 a 0! ¡Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento! Emiratos Árabes Unidos tuvo una primera parte bastante floja Le costó mucho controlar el juego No generó situaciones Fácilmente podría haber seguido al descanso perdiendo por uno o dos goles Vamos a ver si mejora en la segunda mitad ¡Le va a pegar! Revienta el peligro y lo saca violentamente Juega el balón hacia atrás y vuelve a empezar Saca el peligro del área con ese despeje Saque desde la banda Emiratos Árabes Unidos aprovecha que se para el partido y realiza la modificación Entramos en el último tramo del partido Y seguimos, seguimos sin emociones Forzaron saque de arriba Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento Y los arqueros han sido testigos privilegiados Partido demasiado trabado, mucho roce, poca claridad Así va a ser difícil que alguno de los dos rompa el cero Esta es clara, puede pegarle La juega bien hacia adelante Se lanzan con todo en la contra Una tibieza imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión Hizo todo lo contrario Toca y toca el equipo ¡Qué bárbaro! Era un contragolpe ¡Qué pase tan horrible! Controla mano a mano ¡Qué oportunidad! Dentro el arco ¡Gol! 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 ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! Increíble ¡Qué momento para hacer el gol! Me parece que esta historia está sentenciada ¡Qué definición amigos! ¡Y qué jugada! ¡Sencillamente! ¡Extraordinario! Se metió dentro del área con una gran corrida Y después fue puro el fato del gol Gran jugada y mejor definición Se viene la modificación antes de reanudar el juego No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado en los últimos minutos Un poco de frescura le va a venir bien al equipo Amigos del fútbol Esto está 1 a 0 Se intuía que iba a llegar al gol ¿Aguantará la ventaja hasta el pitazo final? ¡Impresionante disparo! Hay que reconocer el gran esfuerzo que hizo Arrancó con pilota dominada Y no había manera de pararlo Una corrida perfecta Lástima Que no tuvo puntería Lógicamente no quieren correr riesgos innecesarios Mohamed Cano Se planta Firme Y le roba la pelota Reciben zona peligrosa Saca el remate Por favor También estarraron Pusieron contra las cuerdas al rival Generando muchísimas situaciones claras de gol En estos últimos minutos Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades Porque sabemos que los goles cerrados Los pueden lamentar al final El intento fue bueno Es cierto Pero uno esperaba que Como mínimo el remate fuera al arco Mientras el rival lo permita Tocar y dejar Amigas y amigos del fútbol Se ha terminado el partido El árbitro decide finalizar El partido final del juego Al final Todo se redujo a ese error fatal en la defensa A veces los partidos se ganan así Por un simple detalle ¿Cuál es tu análisis Ahora Con el partido terminado? Es un golpe al orgullo Y eso es lo que más duele Al perder estos partidos No perdieron por falta de actitud Hicieron un gran esfuerzo durante todo el partido Pero el rival fue superior Manejó mejor la pelota Y aprovechó las situaciones que tuvo Vivimos una jornada inolvidable Nos vamos a descansar completamente satisfechos Gracias de parte de Rodolfo de Faoli Y de Diego La Torre Tengan ustedes Muy buenas noches